El día de hoy nos encontramos en la Comuna 13 con la Fundación Vivo Mi Calle y con los niños con los cuales desde el 2020 venimos haciendo pedagogía para el cuidado del medio ambiente. Por eso nos hemos tomado esta aula interactiva del Parque 72W, donde le decimos sí a la cultura ciudadana, pero sobre todo al cuidado de nuestra casa común. Estamos en una hermosa jornada de siembra, pero no es cualquier siembra. Estamos sembrando paz, estamos sembrando esperanza, estamos sembrando amor, estamos sembrando lazos de fraternidad. Y lo más importante es que está liderada por el proyecto Vivo Mi Calle, articulados con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.